Y vamos ahora a enlazarnos con la periodista Marcella Rivera, quien ha conversado con un neumólogo y nos comenta cuál es el panorama que se mantiene en el país referente al coronavirus. Adelante. De acuerdo con los expertos en salud, es necesario que las personas mantengan las medidas sanitarias, especialmente durante esta época en la que nos encontramos con los altos niveles de contagios por coronavirus. Veamos más detalles en el siguiente informe. Para el neumólogo Manuel López, se está a las puertas que el país entre en la fase 4 por el coronavirus, debido al incremento de los casos que se han registrado en los últimos días y la capacidad de atención que tienen los hospitales. Pues según lo que nosotros pensamos, pues creeríamos que ya estamos casi a las puertas, ¿verdad? Estamos pues con lugares o sitios colapsados, camas o espacios en los hospitales, pues que ya no hay en estos momentos. Solo podemos ver las imágenes que se publican a diario y estamos viendo pues personas que en algún momento están recibiendo atención en los estacionamientos. De acuerdo con López, entre el día 10 y 13 de las enfermedades en donde aparecen las complicaciones de salud que ponen en riesgo la vida de los pacientes de COVID. Y recomienda que en caso que la persona presente algún síntoma, se consulte con un experto y no automedicarse. Si el paciente se está medicando con otro tipo de, valga la redundancia, medicación que pueda tener una afectación a nivel plaquetario, pueden surgir complicaciones de hemorragias. Por eso es importante consultar ante el aparecimiento de los primeros síntomas para poder determinar ante qué enfermedad estamos. Mantener el distanciamiento social de dos metros, uso de mascarilla, lavado de manos constante, son medidas esenciales para prevenir contagios. Sin embargo, también hay otras medidas que deben seguirse, como abrir las ventanas de la casa para permitir la circulación del aire. El aire acondicionado definitivamente es un factor sumamente importante, ya que el aire recircula, adentro del aire acondicionado hay las medidas ideales para mantener bacterias, virus y hongos. Por eso es importante que todas aquellas instituciones, casas que tienen aires acondicionados, les den su mantenimiento, cambien filtros, limpien filtros. En las últimas horas el gobierno ha confirmado 186 nuevos casos por coronavirus, elevando la cifra a 5.336 casos confirmados por este virus y de igual forma más de 2.000 activos. Este es mi informe.